Por fin se nos hizo señores, por fin nos llegó la temporada, por fin vamos a preparar esta receta. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel y como ya vieron en el título, hoy les traigo esta riquísima receta que tanto estábamos esperando y son unos deliciosos esquites con suadero, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta son elotes, aquí tengo 7 elotes pero voy a hacer una docena, este es maíz cacahuacintle pero si encuentran del otro no hay ningún problema, tengo un kilo de suadero que ya está un poquito troceado, tengo una cucharada de consomé de pollo, un cuartito de cucharada de pimienta en polvo, sal la necesaria, vamos a necesitar chile piquín, del que pica o del que no pica, el que ustedes gusten, quesito rallado, tengo una cebolla entera que vamos a necesitar la mitad para el suadero y la mitad para los esquites. 3 dientes de ajo y un ramito de epazote, eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la carne, ya la tengo aquí lavada, yo la voy a cocer aquí en la olla de presión, le puse una cucharada de sal de grano, le vamos a poner aquí la mitad de la cebolla, 2 dientes de ajo y le vamos a poner 2 tazas de agua. Y aquí vamos a tapar nuestra olla, le vamos a encender, le ponemos la válvula y cuando empiece a asiciar, a bailar la válvula, vamos a contar 40 minutos y la apagamos. Lo siguiente que vamos a hacer es desgranar nuestros elotes, así de esta forma. Miren, así los vamos desgranando. Ustedes pueden comprar los granitos de elote, luego ya los venden en los mercaditos ya desgranados. O pueden comprar, comprar así el elote y desgranarlo ustedes. Y así los vamos a hacer con todos los elotes. Miren, ya tenemos aquí nuestros granitos de elote ya listos, si salieron bastantitos. Ahorita lo que vamos a hacer es picar nuestra cebolla. Vamos a picar nuestra cebollita. Así en cuadritos la vamos a picar. Ya tengo aquí esta olla caliente, le voy a poner aquí el aceite, aproximadamente unas 3 cucharaditas de aceite. Y le voy a poner la cebolla que ya tenemos aquí picada. La clama de la estufa la tengo a media. La vamos a dejar así, para que se sofríe la cebolla. Miren, ya tenemos la cebollita ya sofrita. Le vamos a poner ahora el ajo. Tiene que estar picadito. En este caso yo lo voy a pasar por el sacador. Tengo que partir en dos porque está muy grande. Y lo dejamos freír un momentito porque este se freye rapidísimo. Ahora sí, ya le vamos a poner todos los granitos de elote aquí. Y se los vamos a vaciar todos. Y se los vamos a vaciar todos. Y le movemos para que no se nos pegue. Aquí le vamos a estar moviendo alrededor de unos 5 minutitos. Y ya les enseño ahorita cómo deben de estar. Miren, así es como van los granitos de elote. Ahora aquí ya le vamos a poner agua. Le voy a poner un litro. Le voy a poner dos litros de agua. Lo vamos a mover. Y aquí le voy a poner un cuartito de cucharada de pimienta. La cucharadita de consomé. Por ahorita le voy a poner media cucharada de sal solamente. Y le voy a poner las hojitas de epazote. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar aquí que empiece a hervir. Miren, ya nuestros sesquites ya empezaron a hervir. Los vamos a dejar aquí aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Para que se cozan bien. Y le prueban de sal qué tal quedó. Si le hace falta le ponen. Y si no, pues así lo dejan. Aquí tenemos ya nuestra carne, nuestro suadero. Ya lo saqué de la olla y lo piqué un poco. A mí me gusta ponérselo que esté doradito. Entonces lo voy a dorar un poco. Le voy a poner un poquito de aceite. Para que dore. Si tienen manteca, le pueden poner una cucharadita de manteca. Y aquí lo vamos a dejar. Para que esté bien doradito. Y ahorita se los enseño. Miren, ya nuestros sesquites ya están listos. Ya está bien cosito el maíz. Ya lo probé de sal. Y también de sal ya está muy bien. Ya le vamos a apagar. Y nuestro suadero ya lo tenemos bien riquito. Ya también lo le vamos a apagar. Y vamos a preparar nuestros sesquites. Ahora sí, vamos a servir nuestros sesquites. Y vamos a preparar el maíz. Y vamos a scheint... a la vez maíz y otro poquito de carnita y le vamos a poner su queso, su chilito, su limón ya terminamos de hacer estos riquísimos y deliciosos mosquites pruébenlos, preparen esta receta que de seguro les va a encantar los invito a que se suscriban a mi canal que le den like que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo que comenten por favor y ahora si vamos a probar estos riquísimos con su adegu ahora si, provechito les pueden poner cremita, les pueden poner mayonesa también yo no le puse porque casi no me gustaba mayonesa pero ustedes le pueden poner aquí ya quedan están deliciosos, de verdad quedaron riquísimos con su limoncito, su quesito, su chilito yo no le puse chilito a los esquites pero ustedes le pueden poner si gustan le pueden poner un chilito de árbol o un chilito serrano o jalapeño, del que ustedes gusten quedaron deliciosos los espero en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!